Juliana Colorado Jaramillo, Secretaria de Medio Ambiente El día 4 de octubre es la gran celebración mundial de los animales Desde la Secretaría de Medio Ambiente daremos celebración de este día durante toda la semana Iniciaremos el 3 de octubre, domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en Parques del Río, con una gran adoptatón en la que llevaremos aproximadamente 50 perros y 20 gatos que habitan en el centro de Bienestar La Perla Esperamos que todos ustedes nos visiten, vayan, se enamoren de los perros y de los gatos que vamos a llevar a este lugar y les brinden un nuevo hogar Es tiempo de amar, adoptan la perla